Bien, chicos, acá una vez más vamos a regresar del tema de sistema de numeración para todos ustedes en el caso de matemáticas, ¿no? Pero vamos con de frente, así, la pregunta. Sistema de numeración, tú ya sabes que es un número que viene a ser un ente matemático que te indica cantidad. Eso es número. Tú ya sabes lo que es un numeral que también vamos a tener, en este caso, los numerales. ¿Cómo lo llamas numeral? Cifra por cifra. Entonces acá vamos a tener el numeral a, p tercios, n, en base 9. Luego tienes el numeral 12 más 1, a, a, en base 7. Te dicen que acá son iguales, ¿ya? Son iguales. Una propiedad, así, cuando tú veas igualdad de dos numerales, bases diferentes. Por abajo están las bases, por arriba tienes tu numeral. Por abajo, como están las bases, esta base es mayor que esta, ¿sí o no? Entonces, por abajo, la parte de la izquierda es mayor que la derecha. Entonces, por arriba lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que esto que tú ves acá es mayor que lo que tú ves acá. Si me dejo entender, si no, por arriba y por abajo en sentido inverso. Entonces, además te dice que 5p7 en base n es igual a que c medios 4c3 en base p. Entonces, ¿qué es lo que tienes que conocer? Tu numeral. Este es el numeral, cifra por cifra. Ahora, recuerda, la ley de orden, ¿orden desde dónde? Orden D con D de derecha. Empiezas por acá, por tu derecha, el orden, hacia la izquierda. Y en el caso de lugar, empiezas por la izquierda, hacia la derecha. Y acá está en base A. Ahí tiene la base A. Estas cifras que tú ves acá son menores que esta base. Es decir, el máximo valor que puede tener X, Y o Z es A menos 1. Correcto. Muy bien. Entonces, vamos a desarrollarlo. Mira, a ver, tiene la igualdad 5p7 en base n. Y acá, ¿qué es lo que vas a obtener? Que los valores que tú ves acá van a ser menores que n. Entonces, tiene la base n es mayor que 7. Si quieres, tú le pones n mayor que 5, pero mejor le pones n mayor que 7. Porque si tú pones n mayor que 5, vas a decir, ah, n puede valer 6. No, no, n no puede valer 6. Porque recuerda que la base tiene que ser mayor de cada una de sus cifras. Entonces, ahí sí, n mayor que 7. Por eso estoy poniendo así, pues muchachos. Todo tiene su razón, todo tiene su explicación. Y acá, tienes acá C medios. Bueno, 4, C, 3 en base P. Entonces, P es mayor que 4. La misma explicación. ¿Por qué no pone P mayor que 3, profe? Ya te he explicado, muchachos. Entonces, P mayor que 4. Ahí está. Por acá. Acá tienes que observar rápido con el ojo de tondera. Listo. ¿Qué vas a ver? Que n tiene que ser menor que 9. Porque siempre cada cifra del numeral es menor que su base. Eso no te olvides, muchachos. No te olvides, para nada. Por acá tú tienes esto de acá. El valor de 12 más 1 menor que el valor de 7. Como 12 más 1 es menor que 7. Ese más 1 va a pasar a restar. ¿Sí o no? Marca. 6. Al dividirlo entre 2. 6 entre 2. 3. Por eso C tiene que ser menor que 3. Si quieres, acá tienes otro valor también de que A tiene que ser menor que 7. También lo puedes. Entonces, ahora tú rápidamente te vas a dar cuenta de algo. Como acá tienes que C es menor que 3. ¿Qué valores puedes tomar? ¿Puedes tomar el 2? ¿Puedes tomar el 1? ¿Y hacer 0 también? Pero acá hay otra consideración. Mírame. Acá tienes 6 medios. ¿Qué quiere decir? Que C tiene que ser par. Por lo tanto, ¿qué valor puede tomar? El único que puede tomar es que C sea 2. Ahí está. C vale 2. Nada más. Ahora, en el caso de, por decir, de P. Acá tienes P tercio, ¿sí o no? O sea, P tiene que ser múltiplo de 3. Ya sabes, ya nos vamos a ver de lo múltiplo. Es un múltiplo. Entonces, los valores que puede tener acá son 3, 6. O sea, P puede ser 3. También puede ser 6. Y recuerda que si tú pones, por decir, en el caso de P, pones acá P. Acá está P de la base. 3. Recuerda tú que siempre la base tiene que ser mayor que cada una de sus cifras. Si pones acá P 3, no cumple. O sea, 3 no es. No es. Entonces, el único valor que puede ser 6. Pero, profe, pero acá P también puede ser otro múltiplo de 3. Tú dices 9. Ah, si pones 9, al final, míralo, pones acá P, 9. No te va a dar tampoco para la comparación con los otros numerales. Así que tener en cuenta eso. Entonces, el valor de P, sigue. En el caso de N, pues obviamente, míralo, tú lo ves por acá. N mayor que 7 y acá N menor que 9. Uy. Le aplico la intersección. Entonces, N, el único valor que puede tener es 8. Reemplázamelo ahora. Ahora, reemplazas acá el valor de A. Vas a tener A2. 2, porque sabes que P, ¿cuánto vale? 6. O sea, acá, mira, en este ejercicio ya. A, 2. Luego, el N que vale 8, en base 9. ¿Es igual a qué? Es igual a 5 AA, porque acá está reemplazando. Esto es la igualdad que estamos utilizando, muchachos. Es igual a 5 AA, 7. Y ahora lo que vas a aplicar es la famosa descomposición polinular. Acá está bien, mira lo que les explicaba, ¿no? De orden, de lugar, ¿no? De orden, con D, de derecha, A, izquierda. A, lugar, de izquierda, A, derecha. Listo. En la descomposición polinomial, acá, mira, estos son los números que tú has visto en toda tu secundaria. Es decir, tú has visto el sistema de numeración decimal. Lo único que tú has visto. Te ha faltado ver los otros sistemas, ¿no? Que lo vas a ver recién cuando vas a postular. Pero bien, acá tienes un número en decimal. O sea, cuando tiendo te ve, viene nada acá. ¿Qué significa? Que la base, o sea, este A, ¿cuánto vale? Vale 10. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿ya? Vale 10. Y como acá la base vale 10, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Lo siguiente. Vas a poner por decir, así nomás. Mira, pones este 4, ya. El 4, multiplicas por la base y elevado a qué exponente. Tú cuentas la cantidad de cifras que se encuentra en la derecha. Es decir, 4 por 10, que es la base. Elevado a cuánto? 1, 2, 3. Elevado a la 3. Más 2. El 2, que sigue, multiplicado por 10. 10 elevado a cuánto? 1, 2. Elevado al cuadrado. Luego el 8, multiplicado por la base, que vale 10. Ahí está. A, elevado a qué? A su exponente, 1. Porque solamente hay una cifra a su derecha. Y el 7, multiplicado también por 10. Pero dice acá elevado a cuánto? ¿Qué cifra hay a su derecha? 0. ¿Te das cuenta? 0. No hay ninguna cifra. Entonces, por 10 elevado a 0 y 10 elevado a 0 es 1. Pues así, aplica la descomposición por minimal. Entonces, acá tú tienes A, 2, 8 en base 9. ¿Qué es lo que hace? El A multiplica por 9. 9 elevado a cuánto? Mira, como está el 2 y el 8, serían dos cifras. Así es decir, 9 al cuadrado. Y 9 al cuadrado, ¿tú sabes qué vale? 81, obviamente. 81A más 2 multiplicado por 9 elevado a 1. Y más 8 por 9 elevado a 0, que vendría a ser por 1. Igualito acá aplica su descomposición polinomial. Así se llama. Tienes 245, ya que es igual a 5 por 7 elevado al cuadrado. 7 al cuadrado, 49. Y 49 por 5, 245. Ya está. Listo. Acá tú tienes más 7, que sería 7 por A, y más A. Tú al sumar, vas a tener el valor de A. A es igual a 219 entre 73. ¿Cuánto vale A? A vale 3. Y te piden eso. Calcula el valor de A. A vale 3. ¿Cuántos valores puede tomar el valor de K? K en base N. Te dice que K en base N. ¿Qué? Y al toque tú piensas. K tiene que ser menor que N. Luego dices, el otro numeral. K, K. Bueno, yo no lo... Bueno, yo no lo he tomado así el ejercicio, muchachos. Disculpen. En base N. ¿De acuerdo? Entonces tú sabes que K es menor que N. Y esto es igual a qué? 0,125. Listo. Vas a desarrollar. Antes de eso, tú tienes en cuenta los sistemas de numeración. ¿Te acuerdas? Cuando yo dije el sistema de numeración decimal, esto es lo que tú has usado en toda tu vida. ¿Has dicho cuántas? 10 unidades, una decena. 10 decenas, una decena. Toda tu vida has hecho esto decimal. Y los restos, mira, ve. Pues por eso es que dicen que nosotros solo conocemos una gota de un océano. Claro, eso es lo que nos enseña a dar. Te das cuenta. Entonces acá tenemos el sistema de numeración. Si tú tienes, por decir, que N vale 4, entonces ¿cuántas cantidades, cuántas son las cifras que tú puedes utilizar? Son 4. Esa misma cantidad. Pero ¿cuáles son? Son menores que esa base. O sea, si N vale 4, tienes que utilizar las cifras menores que la base. Menor que 4. Por eso acá te dan la cifra. Mira, 0, 1, 2 y 3. ¿Ya? Pero algo que tienes que tener en cuenta es esto, muchachos. Mira, esto es algo que se confunde acá. Mira, KK, ¿ya? KK, ¿en base qué? En base 4. ¿Qué quiere decir? Que K, ¿cuánto vale? K, ¿qué valores puede tomar? Mira, Lio. Bueno, van a dar los valores de 0, de 1, de 2 y de 3. ¿Eso es correcto? Incorrecto. Es decir, una cosa es las cifras que nosotros podemos utilizar, pero otra cosa son las cifras que realmente van a poner K. Y es decir, casi lo puedes utilizar, 0. Pero si tú te das cuenta, el K se encuentra hacia la parte izquierda. Y 0 a la izquierda no existe. Como tú no existes, para ella. Igualito. Así que tener en cuenta en eso, muchachos. Desarrollamos acá. ¿Es igual a cuánto? 0,125. 0,125 es igual a 1 sobre octavo. Estamos acá, a la derecha. Por acá, rayamelo. Por acá. Mírale. Entonces tienes lo siguiente. ¿Ya? Vas a tener lo siguiente. Para descomposición polinomial, tú sabes que acá es K por N elevado a 0. Y N elevado a 0 es 1. Te queda el valor de K. Luego, tienes K multiplicado por N. ¿Sí o no? Más K. ¿Por qué? Por descomposición polinomial. Y eso es igual a 1 octavo. O sea, 0,125 es 125 sobre 1.000. La simplifica, la simplifica, tienes un octavo. Acá, mira, esa gente que no sabe rayar, se parece que, bueno, no tienen puntería. Mira, K con K se va. Y acá, por factorización, te queda un octavo. Correcto. ¿Cuánto vale N? N vale 7. Entonces vas tú a la alternativa y pam, acá estás 7D y no ingresaste. ¿Por qué? Porque no te pide eso, muchacho, por apurado. Mira, te pide cuántos valores puede tomar K. Como N vale 7 y tú sabes que K tiene que ser menor que su base, porque obviamente es así. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a ver los valores de K. Los valores de K van a ser el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1. Y nada más. Recuerda lo que te dije. Una cosa son las cifras que yo puedo utilizar en un determinado sistema de numeración. Y otras son las cifras que yo le puedo poner. Acá, ¿por qué no puede ser 0? Porque 0 a la izquierda no existe, así como tú no existes para ella. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, K puede tomar 6 valores. Así que, ese sería el aclaro. Bueno, acá tú sabes que no multiplicación por 5. Esto tienes que saberlo, obviamente. Ya están que me escriben ahí en el chat, seguro, porque para que dejen de rayar la pizarra, seguro, y para que maduren los muchachos. Mira, a ver. N por 5. Saca su mitad y te agregas un 0, ¿ya? Y más cositas ahí, que no me lo he visto ya en R. Otra pregunta, si tengo numeración. Vas a tener lo siguiente. N más 1. Pero en base N más 5. Desactiven sus micrófonos porque luego en el video va a salir con ese lloriqueo de ahí de los muchachos, de bebito, no sé qué. Madre de familia, tienen que me... Bueno, esto es igual a qué? A, B, C en base 7. Listo, que tienen allá el valor de A más B más C más B. Mírame, acá, B. ¿Quién me lo rayó por acá? No, acá no se rayaba. Listo. Mírame, pago ratón. ¿Ya? Vamos a ver la fórmula nosotros ahorita de gases. Entonces, mentira. Cuando tienes tu numeral por la derecha, numeral por la izquierda, ¿de acuerdo? Pero yo te dije, si por abajo es mayor X es mayor que Y, entonces por arriba ratón es mayor que pavo. Así, así tienes que tenerlo en cuenta. Vamos a desarrollar. Mírame, tienes lo siguiente. N más 5 va a ser menor que 7. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a ser menor que 7? Mírame, si te das cuenta en la parte de la izquierda, tú tienes cuántas cifras. 1, 2, 3, 4, 5 cifras. ¿En la parte de la derecha cuántas cifras tienes? Tienes 4. Entonces, obviamente, que este de acá que tiene 5 cifras va a ser mayor que 4 cifras. Obviamente, por arriba es mayor de la parte derecha, que en la parte izquierda, perdón, de tu parte izquierda, que en tu parte derecha. Obviamente. Entonces, ahora, en la parte inferior va a ser todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. N más 5, menor que 7. Así como si hubiera dos mundos. Entonces, N es igual a 1. Listo. Como N es igual a 1, vamos a reemplazarlo. Pansas 1, 2, 3, 4, 5, en base 6. Listo. Es igual a A, B, C, D, en base 7. Y bueno, acá está la descomposición polinomial, que nosotros ya lo conocemos. Mira, esta es la descomposición polinomial. Ya la hemos visto. Multiplicas por su base, elevada a la cantidad de cifras que se encuentra a la derecha. Pero también hay otro método. El método de Ruffini. En el método de Ruffini, tú pones el número. Puedes decir, tienes este numeral, si no pones el numeral. Ahí está. Y acá pones el 6. Método de Ruffini se llama. Yo sé que ya, tal vez, conoces un poco por ahí, muchachos, el ciclero, el cociente notable, y todo eso. Después también le encuentras a Ruffini, y es parecido. Entonces, mira, ¿qué hace con el 1? Bajas. Multiplicas por 6, 6. Luego, bajas de nuevo, pero ahora sumando. 2 más 6, 8. Multiplica por 6 de nuevo, 48. Bajas, sumas, bajas, sumas, así. Bajas, hasta que al final te va a quedar 1865. Listo. Entonces, 1865, eso de ahí viene a ser el numeral en base 10. Pero tú, acá estás igualándolo a un numeral en base 7. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aplicar ahora el cambio de base. Mediante la famosa división de sucesivas. Es un ejemplo, por si acaso, no es el ejercicio que estoy aplicando en división sucesiva. Este es un ejemplo. ¿Qué haces? Tienes este número, el 452 en base 10 ya. 452 en base 10. Pero tú no quieres pasar a base 4. ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que tienes que hacer? División sucesiva. Vas a hacer lo siguiente. 452, divides entre 4, 713. Sigue dividiendo entre 4, sigue dividiendo entre 4, sí. Porque es división sucesiva, obviamente. Pero ¿hasta cuándo divido entre 4? Porque me canso. Mira, hasta cuando tu cociente, o cuando tu Q, sea menor que el divisor. Así. Cuando sea menor que el divisor, ahí te quedas. Y coges desde donde te quedaste, hacia adelante. O sea, el 1, primero pones el 1, luego pones el 3, luego pones el 0, luego pones el 1 y el 0. No te vayas a confundir por ser 0, 1, 0, 3, 1 y la menor. Y lo pones ahí en su determinada base. Entonces, eso es lo que se hace con 1865. Vamos, divide. Saca lápiz y papel, muchachos, tienes que estar así, activo, activo. Divídelo. Lo divides entre 4. Lo divides entre 7. ¿Por qué? Porque yo quiero hallar el número en base 7. Y acá lo tienes. Mira, acá lo tienes. Y como a ti ya te dan que ABCD en base 7, entonces acá simplemente igual. A vale 5, B vale 3, C vale 0 y D vale 3. Ya está. ¿Ahora qué te piden? Suma en cifras. Lo sumas, ¿no, muchachos? ¿Ok? Lo sumo yo. Ahí está, ¿no ves? 11. Listo. Pregunta. Ay, M más N más P. Sí. 110 en base, 110, no se dice 110, pero ya esas son te cositas. ¿Cómo es el nombre acá cuando es así un sistema de inversión? 110 en base N, 81 en base N más 1 y también 1 MP en base N menos 1 son números consecutivos. Entonces, esto ya tú lo conoces, ya sabes, muchachos, no te olvides de la descomposición polinomial, cómo se realiza y cómo se realiza tus divisiones sucesivas. Entonces, con todo eso vas a realizar ejercicio. Tienes que 110 en base N es un número consecutivo con el 81 en base N más 1. Es decir, este número más 1 es igual a 80, a 8, 1 en base N más 1. ¿Qué aplicas acá? Descomposición polinomial, es decir, N cuadrado más N más 1 es igual a qué? Es este 1 de acá, por acaso. Es igual a qué? Esto lo descompones, descomposición polinomial, 8 multiplicado por N más 1 más 1. Listo, calculas acá, aplicas el método de factorización que tú lo conoces rápidamente, que ya lo hemos visto en RM también, y que viene desde por ahí. Entonces vas a tener N menos 1 multiplicado por N más 1, todo esto. ¿Qué valores vas a obtener? Que N es igual a 8. Pero, profe, acá también puede ser N, puede ser menos 1. Pero, ¿cómo va a ser menos 1, muchachos? Recuerda acá, que la base no puede ser negativa, pero ¿cómo va a ser una base negativa? ¿Acaso en el cuadrado que te presenté anterior había acaso base negativa? No sé. Base positiva. Listo. Ya está. Pero no te enojes, dicen por ahí. Bueno, ya está. Mira, lo tienes ahí. Reemplazamos nada más. O sea, N8, entonces aplicas descomposición polinomial, acá, 1, 1, 0 en base 8, 72. 73. 74. ¿Por qué son números consecutivos? Listo. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Ese 74, ¿ya? Ese 74, lo vas a tener que hacer subdivisiones sensitivas. De tal manera, que vamos a tener ahora el 1, 3, 4 en base 7. Y estos valores, el 1, M, P, ¿ya? 1, M, P, en base 7. Para aplicar en base 7, vas a tener estos valores. M vale 3, P vale 4, N vale 8. Suma nada más, y listo, ya tenemos el resultado. Sabiendo que, A, 7, B, en base N, es igual a, 0, C, no sé decir que es open, 0, C, en base 9, como son iguales, además, 6, D, 6, en base N, es igual a, M, B, M, B, en base 5, hay el valor de M, menos D. Listo. Acá, recuerda, si por arriba es mayor, por abajo es menor, ¿ya? Por arriba es mayor, por abajo es menor. ¿Cómo desarrollamos? De esta manera. Vas a tener lo siguiente, el valor de N, N tiene que ser mayor que cada una de esas cifras de este numeral, correcto, hasta ahí está todo bien, listo, ya está. Entonces va a ser, 7 es menor que N, ya está. Pero aparte de eso, si tú te das cuenta, ¿te acuerdas que te dije, si o no, mira, acá tiene tres cifras, acá tiene tres cifras, uy, por número de cifras no puedo saber cuál es mayor, cuál es menor, pero sigue viendo las otras cifras, mira, como acá empieza con A, y acá empieza con A, uy, como que no, tampoco podemos saber cuál es mayor, cuál es menor. Continúa, ahora la otra cifra, mira, acá es 7 y acá es 0, pues obviamente que 7 es mayor que 0, y si por arriba está ganando esta parte, a esta parte, porque ahora lo he puesto más, entonces por abajo va a ser todo lo contrario, es decir, N menor que 9, y si N menor que 9 y 7 es menor que N, entonces ¿cuánto vale N? 8, obviamente, reemplazamos nada más, reemplázame acá el 8, reemplazo el 8, reemplazo el 8, ¿qué aplico? Descomposición polinomial a un lado, descomposición polinomial al otro lado, sí o no, le sacas la mitad, 125, 4D, más acá la mitad, también 13 NB en base 5, ah, aguanta, pero Profe, ¿qué es lo que ha hecho acá? Mírame, mírame, yo te voy a explicar, como acá tú ves MB, MB, te das cuenta que se repite MB, ¿sí o no? Como se repite MB, acá le aplico la famosa descomposición por bloques, es decir, vamos a aplicar por bloques nada más, esos bloques que, ¿ves? ¿Tú es guerra? Que utilizaban igualito, por bloques, entonces mira tienes, como tengo acá MB en base 5, obviamente, multiplico por la base, ¿te lo elevado a cuánto? ¿Te acuerdas que te dije? Cifras a la derecha, es decir, 1, 2 elevado al cuadrado, 5 al cuadrado, más MB en base 5, ¿listo? Ya está, como acá tienes, 25 más 1 sería 26 MB en base 5, la simplificas ahora, tienes el valor de D, listo, y acá vas a hallar ese numeral, a ver, a ver, ¿cómo es esto? Profe, 195 es múltiplo de 13, de 13, esto también es múltiplo de 13, entonces, acá, propiedades, múltiplo, más el múltiplo de N, es igual a múltiplo de N, así, como este es múltiplo de 13, y esto es múltiplo de 13, el 4D también tiene que ser múltiplo de 13, ahora dime, ¿el valor de D puede ser 13? No, pues yo no, pensá, ¿por qué? Porque si le pones 13, acá pones el valor de 13, y 13 es menor que 8, no, falsaza, entonces el único valor que puede ser acá, es que sea 0, y como D vale 0, ¿cuánto vale MB en base 5? Va, tiene que valer 15, para que pueda llegar, 13 por 15, 125, listo, entonces, tienes el valor de base de 0, esto vale 15, aplicas acá la famosa, ¿qué? descomposición, y lo único, o, haces esto, mira a ver, 15, a base 5, ya está, sistema de numeración, ¿qué? quinario, pues ya lo hemos visto en el cuadrito, aplicas ahí, M vale 3, B vale 0, ¿y D cuánto vale? 0, entonces sumas, sale el valor de 3, calcula el valor de N, si M es máximo, acá un cuadrito muy interesante, que te va a venir así, mira a ver, este son, bases, subbase, 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 entonces, mira, supongamos que acá, acá, mira, chequeé acá el puntito, tenemos la N, ¿ya? Tenemos N, entonces, ¿cómo aplicamos descomposición polinomal? Es decir, N sería el 1 por N, más A, ¿sí o no? Correcto, luego si tú tienes, N más A, la base va a ser multiplicar por 1, sería N más A, luego, más A, te das cuenta que las A se van repitiendo, entonces, cuando tú veas así, 1A, 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 o 1M, 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 los A se van a ir repitiendo, ahora, ¿cuántas veces se van a repetir la cantidad que tenían acá? Como acá te dicen, A veces, entonces sería A por las A veces, como acá tú tienes, mira, te ves 1, 8, 1, 8, 1, 8, acá en base N, te das cuenta, N por 1, va a ser N más 8, así, así, ¿y cuántas veces se va a repetir el 8? El 8 se va a repetir, M veces, esta es la cantidad que dice que se repite, entonces, todo este numerazo grandazo que tú ves acá, facilita nada más, va a ser la base, que es N, más 8 multiplicado por cuántas veces? Por M, porque acá te indica, M veces, N más 8 por M, es igual a 123, pero te dicen, que M tiene que ser máximo, y como M tiene que ser máximo, tú vas a ver, tu multiplicación, el valor que tiene que ser, de que N, tiene que ser mayor que 8, aparte de ello, y vas a tener lo siguiente, el máximo valor que puede tomar M, es 14, porque si le pones 15, ya sobrepasa, te das cuenta, entonces, como M vale 14, multiplicas 8 por 14, listo, y luego, pasa a restar, y te sale el valor de N, que N vale 11, 11, y a ver, compara, N, 11, tienes acá, 1, 8, en base 11, ¿es correcto? Sí, muy correcto, porque recuerda tú, la base tiene que ser mayor que cada una de esos, cifras, acá tienen lo siguiente, A, B más 1, C más 2, C, en base 9, y por acá, B menos 1, 10, 10, creo, 1, 0, X, Y, 1, 2, en base 3, ah, no me miran, acá es, B menos 1, 10, 10, correcto, X, Y, y 12, como que acá está, lo ves, un espacito así, el error del tipeo también puede suceder, muchachos, así que tener en cuenta muy bien eso, acá es 10, y acá es 12, pero ¿por qué? ¿Cómo se da cuenta? Porque es, mírale, acá tienes 9, y acá tienes 13, ¿o no? Si por abajo es mayor, por arriba es menor, obviamente, y te piden calcular la suma de esas cifras, vamos a ver, propiedades especiales, la base N, a base NK, ¿qué es lo que haces? Como es de base N, a base NK, es de una base 3, a una base 9, por decir, entonces, ese 9 es como es un 3 al cuadrado, o sea, acá vale 2, ¿qué es lo que vas a agarrar? De 2 en 2, agarra de 2 en 2, empezando de la derecha, de 2 en 2, ¿ya? Entonces, agarra de 2 en 2, sería 12 en base 3, 0, 2 en base 3, 21, 2, 1 en base 3, y el 1 en base 3. Entonces, acá, ¿qué es lo que aplico? La famosa descomposición polinomial, 5, famosa descomposición polinomial, 2, 7, y lo único que haces es juntar, entonces, 5, 2, y 1, en ese orden, y esto va a la base NK, pero acá lo que tú tienes es de base NK, o sea, N elevado a K, a base N, ¿qué es lo que haces ahí? Acá tienes otro ejemplo, mírame, es el 8, es 2 al cubo, al sistema binario, que es 2, entonces, ¿K cuánto vale? K vale 3, es decir, de cada una de estas cifras vas a tener 3 cifras más, 3 cifras, entonces, mírame, tienes acá 3, el 2, el 7, y el 2, ¿qué aplicamos? Aplica división sucesiva, aplica divisiones sucesivas, y vas a tener lo siguiente, 1, 1, pero acá me da 2 cifras, no te confundas, mírame, como tú ya sabes que K vale 3, tiene que haber 3 cifras, ahora, ¿cuál es donde, el 0, ¿dónde pones? ¿a la derecha o a la izquierda? A la izquierda, porque el 0 a la izquierda, no exige, así como tú no existes para ella, entonces, ahí le pones el 0 muchacho, acá también igualito, división sucesiva, división sucesiva, división sucesiva, y luego, en el mismo orden, pum, pum, pim, pum, plan, ahí está, base 2, ese es el caso especial, entonces, tienes ahí, B, lo pasas a base, B elevado a qué? al cuadrado, ¿por qué? ¿por qué? esto, mira, acá tienes el 9, y acá tienes el 3, acá el 9 sería el 3 al cuadrado, ¿pero acaso se va a desarrollar de esa manera? Tener en cuenta, mira, acá te viene el slash, ¿no? Acá recién te viene el slash, acá debería haber estado también, para no confundirse con el, entonces, tienes ahí, el numeral, A, B más 1, C más 2, C, en base 9, y acá también el numeral, B menos 1, 3, 3X más Y, 5, en base 9, tienes ahí, y vas a igualar, claro, así por ahí, rayalo, mira, vas a igualar cada uno de estos, de tal manera, que vamos a tener, si C, que C vale 5, B más 1, es igual a 3, entonces, reemplazas, acá sería, B igual a 2, pero profe, ¿cómo salió acá? Mira, cuando tú, a ti te dan esto, dirá, B menos 1, 10, X más Y, y acá 12, acá que tú tienes en base 3, tienes que pasar a base 9, ¿cómo profe lo paso? Mira, tú tienes lo siguiente, ¿te acuerdas de acá, de la anterior? Esto, tienes base N, en base NK, y vas a aplicar tu descomposición, polinomial, ¿estamos? Entonces, eso es lo que tú realizas acá, ¿estamos? O sea, mira bien, 3 por 1, 3 más 2, 5, acá, 3 por X más Y, y luego, 3 por 1, 3 más 0, 3, ¿listo? ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? Listo, ya está, muy bien muchachos, en base 9, entonces acá como tienes base 9, en base 9, entonces ahora sí, igualas cada una de estas cifras, ya, vamos a igualar. Acá, mira, este c, con este 5, son iguales, por eso c igual 5, ah, ya, ahora sí el detalle le entiende, mira, b más 1, es igual a qué? Al 3, entonces, ¿ve cuánto vale? b vale 2, ya, y como b vale 2, y tienes que a es igual a b menos 1, ¿a cuánto vale? 1, listo, c más 2, es igual a 3x más y, no, acá no se simplifica muchachos, acá tiene un primer variado, entonces sería, c vale 5, el primer valor, 3x más y, y vas a tener el valor de x que vale 2, y el valor de y que vale 1, ¿qué te piden? Te piden la suma de cifras de cada uno de ellos, ¿cuánto te sale? Te sale 11, listo, ¿te das cuenta? Ejercicio 8, siguiente expresión, tienes el valor de m, m, tienes 4, n, 6, en base m, más 5, 4, en base m, menos 3, m, n, en base 8, ¿te das cuenta? Entonces vamos a ver lo siguiente, hay el valor de m, listo, vamos a ver el valor de m, siguiente, siguiente, ¿qué pasó? Ahí está, bueno, ustedes deben conocer, pero en resumen, tú tienes que saber, ¿qué es el número? A diferencia del numeral, el número que te indica, ¿qué? Cantidad, el numeral que te indica, bien, es una representación literaria, literal, perdón, como ahora te viene literatura, muchachos, así que tienes que estudiar tu literatura, tu tipo rep, tu dice, tu liada, bueno, tienes ahora acá, que cada uno de estos valores, cada uno de estas cifras, tiene que ser menor que su base, que es el valor de A, que es menor que A, no te olvides de esto, tu descomposición polinomial, muchacho, mírame, 3 multiplicado por la base, y elevado a cuánto, siempre se preguntan, elevado a cuánto, a veces se equivoca también, tú ves la cantidad de cifras que hay a la derecha, rápido, elevas a ese número, por decir, pones el 3, por X, ¿cuántas cifras hay a la derecha? 1, 2, listo, el otro, igualito, ¿cuántas cifras hay a la derecha? 1, igualito, entonces vamos a realizar acá, el ejercicio, y vamos a analizar cada uno de ellos, por decir, si tienes el 54 en base N, ¿qué quiere decir? que N es mayor que 5, N mayor que 5, listo, ya está, N mayor que 5, luego, M, esta base es mayor que cada uno de sus cifras, por lo tanto, M mayor que 6, y M mayor que N, luego por acá, mírame, igualito, 5, perdón, acá va a ser igualito, M menor que 8, ¿ya? Pero M, este M, este M que está acá, es menor que N, ahí está, lo pones, mírame, uy, cómo baja, ajá, y este N, que está por acá arriba, mira, es menor que, es mayor que 5, mira, eso es lo que tienes, entonces, los únicos valores, obviamente, que va a ser el 6 y el 7, pues, te das cuenta, te dice, ¿cuánto no? Sí, reemplazamelo, 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 che, entonces, vas a reemplazar ahí, pum, 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 plan, acá también, y por acá también, ¿y ahora qué hago? Pues, facilito, la descomposición plenar, no, pero quiero hacerlo Ruffini, ya, si quieres muchacho, lo hace Ruffini, pues, pero ya, la cosa es que tienes que, tienes que darme la alternativa, aplico esa cara, y ahora, fácil de sumar, muchachos, sumar, restar, y MTSA de 24, y esa sería la parte de sistema de numeración, respuesta, casa, lamentablemente, diría, no traje el agua, ¿por qué te pasa? Bien, muchachos, esa es la parte de, lo que podemos hablar sobre el sistema de numeración, para todos ustedes, pues, muchachos, ahí está, todas las redes sociales.